Hola personitas, lamento mucho el tiempo de inactividad, he estado bastante liado en clase y además he cogido un pequeño catarro, aún se me nota un poco en la voz y espero que consiga pasar lo antes posible dentro de lo poco que os he podido traer o reunir en este tiempo que me ha costado lo mío poder sacar esto os traigo como conseguir el agarre de Malok, un arma muy buena a día de hoy en Destiny la cual solo sale en el asalto a la voluntad de Krota como habéis visto al principio del vídeo está en la tierra, es para nivel 16, muy sencillito y consiste en un exploit que se ha encontrado, seguramente se va a parchear en la próxima actualización de diciembre con lo cual si queréis aprovecharos del exploit tenéis que ir ya este exploit consiste en matar cada 5 minutos prácticamente a Omnigul sin salir del asalto de continuo, una y otra y otra y otra, hasta que tengas suerte y te lo de te puede dar ese arma, el agarre de Malok y una banda para hechicero que sería la banda de Omnigul el arma, el agarre de Malok, es un fusil de pulsos muy bueno y sería una especie de versión del año 2 del Edicto del Alma Suprema que caía en la raíz de Krota tiene una cadencia bestial para un rifle de pulsos, muy bestia y cuando digo muy bestia, creo, creo, según dice la gente que es el que mejor cadencia tiene, o el que más, por decirlo de una manera más clara tiene menos impacto, por ejemplo, que el mal Yuyu pero cuando haces daño crítico en la cabeza, haces el mismo daño prácticamente que el mal Yuyu así que para tener menos impacto no se explica muy bien porque le estás metiendo el mismo daño encima disparas más rápido, tiene más estabilidad, es muy bestia cualquiera que se haya fijado, que haya ido perdón, cualquiera que haya ido a los sitios más difíciles que hay como estandarte de hierro u Osiris os habrán matado muchas veces con ese arma y es por esto, ¿vale? para hacer el exploit tenemos que llegar a esta parte donde vemos a Omnigul por primera vez, como estáis viendo aquí hay que ir con dos cazadores, como mínimo para tirarle una flecha que se quede agarrada y matarla con espadas exóticas lo antes posible las espadas exóticas, por alguna razón, es lo que más vida le quita a Omnigul así que a ser posible llevar espadas los tres como mínimo que la lleven dos aquí en esta primera vez, como veis ya me ha dado el arma el agarre de Malok llevaba intentándolo como que una semana o algo así pero claro, cuando llegaba a esta parte como es un asalto, me metía en matchmaking yo no tenía gente con la que ir y normalmente la gente era de nivel más bajo no sabía lo del exploit y tenía que hacer el asalto entero entonces, ¿dónde está el exploit? hemos matado a Omnigul ahora lo que estamos haciendo es recuperar un poco de super de munición, matando a algunos enemigos y nos dejamos matar al dejarnos matar, volveremos a aparecer en la puerta justito al lado de Omnigul así que, ya veis ahora de hecho vamos a salir allí a la puerta aquí lo tenéis y prácticamente es esto o sea, atraviesas la puerta matas a Omnigul vuelves a la puerta la vuelves a matar y así una y otra y otra hay gente que lo que hace es la mata aquí en el pasillo luego sigue avanzando la mata donde corresponde termina el asalto y lo vuelve a empezar ahí ya gustan los colores yo esto lo veo más simple más mejor más rápido y más efectivo el hecho de estar matándola y respawneando cuestión de suerte ya os digo además si vais con dos amigos os da tiempo a estar sincronizados poneros cargas sintéticas si os quedáis sin munición para la espada recuperar la super yo que sé mil historias como mínimo dos cazadores el tercero puede ser cualquiera aquí iba uno con titán pegando martillazos de fuego podría ser un hechicero o podría ser otro cazador y en lugar de dos flechas habría tres eso también puede estar muy bien el hecho de tirar dos flechas con una si nos sincronizamos bien como ha sido aquí el caso con una debería bastar pero a veces no es suficiente a veces tiramos dos y se mueve mucho por el mapa no conseguimos arrinconarla a la derecha que es lo que se debería hacer como hemos hecho ahora y bueno pues dos se quedan cortas y haría falta una tercera de todas maneras el truco consistiría en esto llega primera flecha intentamos arrinconarla hacia la derecha para que no se mueva y se quede quieta pegamos segunda flecha intentando calcular el tiempo que no se pase el efecto y para esa segunda tendría que haber caído seguro como sea aquí veis pego la flecha ellos ya van para allá intentan arrinconarla la dejan en esta columna de esa columna ahora se la llevan para la derecha lo veis y una vez esté arrinconada es lo mejor porque como se empieza a ir cuesta arriba hacia donde ella se tiene que ir es ya casi darlo por perdido porque se peta de enemigos y es muy complicado ya matarla ahí mirad el suelo de hecho aquí cogí este plano así de subirme por aquí arriba para la cantidad de engramas que llegaron a caer en un momento es decir aquí no solamente sacáis el arma y la banda sino que es que además estáis sacando engramas para mil millones de cosas que os pueden valer pues desde para romperlos y coger piezas de arma o de armadura para mejorar equipo que ya tengáis infundiéndolo lo que sea la verdad es que el exploit está muy bien y el arma es muy tocha de este sitio de esta partida que a mí me cayó el arma y a otro le cayó la banda de Omnigul me fui al PVP al Crisol a probar el arma a ver qué tal iba y aquí me veis que estoy entrando en el modo de juego captura la zona o la bandera o defender la zona yo que sé como se llame ahora pondré el título seguramente sí control de zonas y la estuve probando y bueno la verdad es que no fue nada nada mal el arma se porta muy bien es muy estable va muy rápida como veis tiene el mismo aspecto prácticamente que el edicto de alma suprema prácticamente esta es blanca y el edicto es un poquito gris pero vamos es lo mismo el daño de precisión a la cabeza es el mismo que el mal yuyu lo vais a ver ahora cuando salga ese tío 24 que es lo mismo que mete el mal yuyu y tiene menos impacto ojito dispara muchísimo más rápido es muchísimo más estable mirad la cadencia de fuego que tiene a este me ha costado darle quizás no lo hayáis apreciado pero a ver si lo veis con este mirad 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 dispara rapidísimo muy bestia este arma muy bestia muy bestia y la verdad es que muy contento con ella de haber gastado el tiempo digamos de haber estado intentando conseguirla un día tras otro porque me voy a hacer muy amigo de ella ya os digo en los eventos como estandarte de hierro osiris veo a muchísima gente con este arma muchos de los que me han matado llevaban este arma y yo preguntándome pero que arma es esta porque todo el mundo la lleva claro cuando me entero de que es este arma como se consigue y que es lo que hace pues digo claro es que así cualquiera así cualquiera porque es que muy bestia yo he probado de ir con mal yuyu que es uno de los mejores que hay también en el momento he probado de ir con muerte roja que también es de los mejores pero esta esta vamos si no está a la par que esas dos las supera simplemente por cuestiones como velocidad de disparo y precisión es el que diga precisión estabilidad esas dos características esta la tiene muy 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 por encima y para colmo como es morada como es de grado de leyenda te deja llevar un arma exótica más que puedas meterla de pesada o de especial vaya para gustos los colores como veis mato super rápido con el arma es increíble y nada más por ahora mis expectativas con el arma ya os estoy diciendo son muy 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 positivas mi recomendación sería que fuerais a por ella si tenéis la ocasión antes de que saquen el parche no sé qué día va a ser porque si lo ponen no lo recuerdo y en caso de que no lo hayan puesto pues evidentemente no lo puedo saber pero sé que va a ser en diciembre y lo suyo sería conseguirla antes porque lo más probable es que el exploit lo tengan arreglado es decir Bungie ya está al tanto de esto y no me extraña porque hay gente que ha petado youtube de vídeos como este enseñando cómo se consigue gente que ha hecho barbaridades de streamear una hora una hora intentando sacar el arma o sea Bungie está más que enterada y seguramente en la próxima actualización lo van a a corregir aparte los fusiles de pulsos de por sí van a reducir un poco el no el daño no el daño se van a corregir un poquito porque lo que tienen los de pulsos es que matan a mucha distancia y están casi con un francotirador a ráfagas y eso evidentemente no no lleva a ninguna parte no es lo que corresponde entonces las van a mermar un poquito no creo que se note mucho pero bueno habrá habrá que verlo habrá que verlo como queda y nada nada más prácticamente el vídeo está terminando yo me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad ya sabéis intentar ir a farmearla lo antes posible antes de que salga la expansión y pues nada poco más espero que se me quite el catarro de mierda este ya de una vez y pueda volver a la normalidad y seguir subiendo cositas no tengo muy claro aún que voy a subir pero ya voy echando de menos a hacer algo en youtube pero es que no no sé no termino de ver qué subir o qué hacer si queréis darme incluso consejos o ayudas pues son bienvenidas en fin hasta la próxima personitas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.